Nos enlazamos hasta Zapotlán el Grande, ahí está nuestra compañera Isabel González para contarnos esta historia sobre los preparativos para recibir a los visitantes en el destino de montaña Mazamitla. Buenas tardes Isabel, adelante con tu reporte. Hola, qué tal, buenas tardes Celia, buenas tardes a todo nuestro auditorio de señal informativa. Comentarle que pues estamos de vacaciones y lugares como los pueblos mágicos son atractivos para los turistas que deciden visitar en estos días los municipios como Tapalpa y Mazamitla. Por este motivo en cada uno de estos municipios reconocidos por un clima agradable y lugares atractivos implementan también operativos para garantizar a la ciudadanía una estancia favorecedora. Para el caso de Mazamitla, Federico Arturo Cárdenas Bernal, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos nos explica que ellos llevan a cabo una estrategia de conteo de vehículos para con ello identificar cuántas personas visitantes tiene el municipio. Escuchemos a Federico Arturo. A los análisis que tenemos aquí del diagnóstico situacional de entradas de visitantes después llevando un conteo del tráfico vehicular y tener puntos de socorro o lugares donde vamos a tener instaladas las unidades, las ambulancias, que van a ser cuatro. Vamos a contar con todo el personal que elabora aquí en Protección Civil, que somos diez en total. Vamos a estar haciendo rondines en los lugares de mayor afluencia de personas. Se va a estar haciendo un conteo de entradas vehiculares. ¿Cuántos turistas esperan recibir? Que casi serán el doble, el doble de la cantidad de habitantes con los que cuenta el municipio. Escuchemos de nueva cuenta, Federico Arturo. Sí, más o menos, se contabilizan alrededor de mil cien, mil doscientos vehículos por día. Pues estamos hablando que nos va a rebasar, o sea, siempre nos ha rebasado lo que viene siendo la población flotante de la población que tiene el municipio de Mazamitla. Dieciséis mil ochocientos es la población que cuenta Mazamitla. Estamos hablando que entrarían alrededor de unos quince a dieciocho mil visitantes. Pues ahí el dato de que el municipio ya está recibiendo a esa cantidad de turistas de diferentes puntos del estado, incluso del país. Y para este operativo trabajan en conjunto con la Policía Federal, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, los centros de salud, seguridad pública y el departamento de inspección y vigilancia. Los lugares turísticos más atractivos o más emblemáticos de este municipio son los casos, la Cascada del Salto, los parques de deportes extremos y el centro histórico de la ciudad. También mencionar que es necesario llevar ropa cómoda, incluso en caso de practicar algún deporte extremo, pues no combinarlo con lo que son las bebidas alcohólicas, pues para garantizar una recreación completamente, digámoslo así, sana. Y este es el reporte que tenemos de aquí desde Zapotlán el Grande. En vivo un saludo especial para todo el equipo de señal informativa y para todos nuestros auditorios. Isabel, muchas gracias y un saludo de regreso para todo el equipo de señal informativa en Zapotlán el Grande. Quisiera hacerte nada más una pregunta respecto a la visita de los turistas, ¿cómo andan los registros? ¿Cómo se ve el movimiento allá en estos dos destinos de montaña? Pues se registra demasiada visita, nosotros comentábamos hace un momento con los directores de Protección Civil y nos dicen que la afluencia está llegando y más en estos días que son jueves, viernes, sábado y domingo es cuando registran mayor cantidad de turistas y es cuando se habla de que casi se dobla la cantidad de habitantes con los que cuenta el municipio. Excelente, pues muchas gracias Isabel, muy bonita tarde para ti hasta Zapotlán el Grande. Igualmente, que tengan una bonita tarde, hasta luego.